Hey hola a todos aquí presente su amigo Orillox y estamos de vuelta amigos en otro video mas para el canal y esta vez estamos en un nuevo episodio de Roa tu 5 copas de hate soccer y bueno por lo cual el dia de hoy es un video muy muy especial chicos el dia de hoy es el ultimo episodio de esta serie de esta version con el personaje de Brasil en el cual podemos ganar o podemos perder pero ya no va a haber otra copa ya hoy finaliza ganamos o perdamos asi es que bueno es un video muy especial la verdad no creia que desde la primera version yo iba a lograr esto yo creia que iba a perder por la tercera copa hemos tenido suerte nos ha ido bastante bien hemos jugado bien tambien es cierto pero bueno ya estamos en la final ya pase lo que pase aqui ya es un gran logro haber llegado por asi decirlo a la final porque ya no hay otra copa y bueno vamos a intentar ganar la ultima para poder cerrar este ciclo de forma extraordinaria asi es que bueno vamos a intentarlo como saben vamos a colocarnos el personaje de Brasil y bueno nada despues de este video ya volveremos a las series que teniamos antes como les habia comentado ya el sabado tendriamos lo que es en la copa del mundo con el personaje de Cameron otra vez porque como saben no lo hemos ganado asi es que bueno vamos a comenzar chicos que yo estoy muy emocionado la verdad como les digo un video especial un video especial porque logramos terminar otra serie mas en el canal y eso siempre para mi es la recompensa de todo lo que fui preparando y no se es lo que recompensa no asi es que bueno vamos a ver vamos a comenzar a ver quienes nos tocan ojo porque se nos puede ir la copa al dia de hoy como les dije ya estamos aqui ya solo falta ganar esto y ya esta para que termine la serie y si no lo ganamos tambien termina hoy asi es que bueno vamos a intentarlo pero tenemos a un rival muy complicado el dia de hoy muy muy complicado vamos por este primer partido amigos y a ver que sale si es que no se que vaya a pasar chicos no se que vaya a pasar este personaje es muy complicado me empece ganando pero creedme que no va a estar tan facil a ver viene el balon salta ahi esta al menos lo levamos y la hago un poco hacia atras porque su ataque de cerca me va a destrozar ojo asi entra para que vean se supone que en una distancia corta tendria que costarle mas que entrara pero no bueno ahi hizo lo que practicamente hago yo la mayoria de las veces cuando corro e intento meter el gol y no entra ya lo conocemos todos no yo pensé que ella se iba a mover para sacar el balon eh que extraño bueno si viene el auto es mas facil de parar ahi esta solamente saltar y ya esta no no me lo creo 3-2 esta muy complicado se los digo no se me ve pero yo estoy nervioso hasta mas no poder vamos a ver si viene activo mi ataque vamos a ver si entra no entra hay que tener cuidado que no vaya a entrar voy a tener que esperar a que baje de nuevo no me echó hacia atras y a esa distancia mi ataque practicamente no sirve de nada 3-3 chicos 3-3 y nos quedan 15 segundos ojo hay que hacerlo hacia ya para cuando venda el balon hacer el ataque un poco mas hacia adelante perdonen que me calle pero es que estoy nervioso 4-3 4-3 y 4 segundos chicos no va a hacer su ataque chicos va a hacer su ataque no 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 me lo creo el tiempo acabo justo justo cuando hizo su ataque pero si había entrado el gol no yo creo que si había entrado el gol yo creo que si entró el gol pero afortunadamente se los digo hemos estado teniendo suerte también y hay que admitirlo para que vean chicos para que vean lo complicado que estuvo este partido los otros dos rivales ya son rivales mas fáciles de ganar pero no por eso significa que ya hemos ganado los dos encuentros vamos por este segundo partido y la suerte la suerte que tuvimos en ese primer partido fue increíble otra vez le ganamos por un gol a un personaje complicado y bien estamos de aquí segundo partido nos toca contra el guitarrista o como le queramos llamar guitarrista no músico porque ya saben que saca su su equipo de sonido cuando hace su ataque y demás no me puedo creer que si es que ese gol tenía que entrar chicos ese gol tenía que entrar era una buena jugada lo que no me gusta es tu sombrero la verdad me disgusta mucho te lo digo amigo me disgusta mucho tu sombrero lo bueno es que ya se le quitó ojo ahí está no me quería acercar porque capaz que pateaba el balón y no iba a poder ya detener eso se mete se mete ahí está me tuvo miedo me tuvo miedo vamos a ver volvemos a intentarlo ahora si me lo regreso chicos chicos estoy acabado y este se me olvida como detenerlo acabo de meterle gol le metí gol mientras hacía su ataque que está pasando el día de hoy chicos realmente el vecino quiere que ganemos esto no 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 bien vamos 5-2 nos metió otro gol más este ya 6-2 yo creo que esto está ganado yo creo que esto está ganado ya teniendo 6-2 prácticamente sería que estuviera ganado eso creo yo ¿no? espero 7-2 ya está ya está vamos a ganar ese personaje que a mí la verdad se me complica mucho cuando haces ataque donde mandas notas volando ese ataque a mí no sé se está metiendo goles solo pero ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? se está metiendo goles solo ojo que viene de nuevo se termina el tiempo chicos y ganamos el segundo partido bien amigos estamos ya en la final estamos en la final estamos a un partido de poder lograrlo y como les digo cerrar el ciclo de esta primera versión del Ruato 5 Copas como les digo si ustedes quieren y veo que tiene mucho apoyo vamos a traer futuras versiones tengo pensado que si traíamos otra sea una hasta el próximo mes sería entonces hasta que entremos al mes de octubre ahí fuera donde nosotros comenzaríamos una nueva versión de este Ruato 5 pero ya con otro personaje así es que bueno danos la información vamos a comenzar con la final espero poder ganarla si no me equivoco es el personaje que te deja desnudo entonces va a estar complicado porque tanta gente luego no te deja ver el balón y demás y bueno estoy nervioso se los debo decir estoy nervioso porque quiero lograr ganar esto y vamos a intentarlo vamos por esta final chicos bien comenzamos y comenzamos mal no me lo puedo creer chicos no me lo puedo creer de todas las veces que he fallado eso cuando intento hacer ese ataque digamos así y lo tengo que fallar en esta final ojo el golazo que iba a hacer entra 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 entro no si lo detuvo si lo detuvo axila oh me acabo de salvar estamos teniendo suerte otra vez pero esta jugando muy bien se los dije que iba a jugar muy bien este personaje viene su ataque ok se lo regreso donde esta el balón es lo que les digo no se ve donde esta el balón chicos tenemos que meter gol ya ahí esta metemos gol ya chicos muy bien uno a uno no hay que rendirnos lo bueno es que ya tengo el power veamos veamos si entra esto ooooh tampoco entra ojo ahí esta tenia miedo porque se le había quitado lo de donde lo dejo quieto con mi ataque y bueno el ya se iba a poder mover y a esa distancia yo no iba a poder hacer no no tengo el power se lo regreso muy bien no es lo que les digo luego el balón se regresa y te termina perjudicando a ver vamos a hacer este ataque quedan dos segundos un segundo tres no lo puedo creer prácticamente hemos ganado uy el golazo que iba a hacer el golazo que iba a hacer amigos ganamos el rato cinco copas ganamos terminamos la serie el día de hoy y conseguimos el objetivo y bien amigos ahí esta la quinta copa la última copa que teníamos que conseguir logramos el objetivo la verdad que estoy muy contento una final muy complicada muy cardíaca hubieron muchos travesaños me salve en varias ocasiones el personaje también yo creo que estuvo grandioso el episodio de hoy luego mi grito ese del niño rata que pegué es que estoy nervioso estoy nervioso bueno estaba porque ahorita ya estoy un poco más tranquilo de saber que que ya lo logré entonces bueno vamos a abrir la headball y nos vuelve a salir dinerito ahí esta y nos salió buen dinero ojo a eso dos mil points dos mil points que por cierto dinero necesitaremos para poder jugar la copa del mundo y seguir consiguiendo personajes que son las series que vuelven así es que bueno amigos les agradezco mucho a los que apoyaron la serie de principio a fin solo son cinco episodios pero la verdad que me han gustado muchísimo los he disfrutado mucho este grabando y jugándolos la verdad que al menos yo lo pasé muy bien y espero haberles transmitido eso a ustedes me divertí mucho aunque en algunas ocasiones me moría de nervios por no sé o sea estabas a punto de perder y luego había veces que empatabas de último minuto y así no sé muchas emociones chicos aquí lo vamos a dejar si quieren dejar su like compartir el video con sus amigos o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer gracias realmente por estar aquí un día más yo aquí me despido nos vemos en el siguiente video amigos y adiós adiós chau